¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos por delante! ¡Vamos por delante! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya no vamos a la cabeza! ¡Vamos por delante! ¡Vamos por delante! Ya no vamos a la cabeza Vamos por el área UAB, enemigo Ya no vamos a la cabeza 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 UAB, enemigo en los alrededores UAB, enemigo en los alrededores El enemigo está a medio camino Acaben con ellos Guarden enemigo en camino UAB, enemigo en los alrededores 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 ¡Gracias! 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 Objetivo fallado, reagrúpense ¿Cree que los requisitos de la misión estaban claros? Bien hecho. Tienes criptos suficientes para adquirir un nuevo lote de suministros.